Escuchamos ahora las palabras de Papa Francisco en esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, también Jornada Mundial de la Paz. La luz se abre en el nombre de la Madre de Dios. Madre de Dios es el título más importante de la Madonna. Pero una pregunta podría surgir. ¿Por qué decimos Madre de Dios y no Madre de Jesús? El año se abre en el nombre de la Madre. Madre de Dios es el título más importante de la Virgen, pero no nos podemos plantear una cuestión. ¿Por qué decimos Madre de Dios y no Madre de Jesús? Algunos en el pasado pidieron limitarse a esto, pero la Iglesia afirmó, María es Madre de Dios. Madre tenera, humilde, pobre de cosas. Porque María es exactamente como Dios quiere que seamos nosotros, como quiere que sea su Iglesia. Madre tierna, humilde, pobre de cosas y rica de amor, libre del pecado, unida a Jesús, que custodia a Dios en su corazón y al prójimo en su vida. Madre tierna, humilde, pobre de cosas y al prójimo en su vida.